El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, pidió a la comunidad internacional presionar al grupo islamista palestino Hamas y a su líder, Yaya Zingwar, para pactar una tregua en la Franja de Gaza. Hamas hasta el momento permanece obstinado, ni siquiera mandaron a un representante a las negociaciones en Doha. Por lo tanto, la presión debería ser para Hamas y Zingwar, no para el gobierno de Israel. Las negociaciones indirectas para un acuerdo de tregua se reanudarán la próxima semana en la capital egipcia, el Cairo. Los países mediadores, Estados Unidos, Qatar y Egipto, mencionaron progresos en las conversaciones, tras una primera ronda el jueves y el viernes en Doha, y los negociadores israelíes se dijeron moderadamente optimistas. Pero Hamas, que rechazó participar en las conversaciones, denunció un retroceso y negó que un acuerdo esté cerca. El secretario de Estado estadounidense, Antony Blinken, llegó el domingo a Israel para una visita en la que buscará cerrar el acuerdo de alto el fuego y el canje de los rehenes israelíes por presos palestinos. En el terreno, la ofensiva israelí no cesó durante las negociaciones. Palestinos huyeron el domingo de un campamento improvisado en la región de Jan Yunis, después de que tanques israelíes tomaran posición en una colina cercana. La guerra ha provocado una crisis humanitaria en la franja de Gaza, donde la mayoría de sus 2.400.000 habitantes fueron desplazados. ¡Mamá, mamá! ¡Mamá, mamá! ¡Mamá, mamá! ¡Mamá! ¡Mamá! ¡Mamá!